Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo montar un AKS, un Azure Kubernetes Service en Azure. Como podéis ver, tengo aquí montado, o sea, no tengo nada montado y lo vamos a hacer de cero. Lo primero que vamos a hacer es crear un grupo de recursos para que meta los componentes del AKS. Luego vamos a ver todo lo que mete por debajo. Vamos a montarlo en nuestra región, que sería West Europe y vamos a ponerle un nombre a nuestro Resolve Group, que va a ser AKS. Le damos a Review Create, porque esto simplemente es el Resolve Group. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a refrescar, aquí está, en AKS. Nos metemos dentro de AKS y lo que vamos a hacer es dándole aquí a Add. Y ponemos aquí AKS, que es Kubernetes Service. Le damos aquí a Kubernetes Service y lo único que tenemos que hacer es darle a Create. Nos van a pedir una serie de datos, por ejemplo, aquí a que Resolve Group queremos meterlo y el clúster del, el clúster del, bueno, también vamos a poner nuestra región, que sería West Europe y el clúster, el nombre que tendrá el clúster de Kubernetes, que por ejemplo va a ser AKS, por ejemplo, a Picazo. Y, bueno, el DNS, todo esto no lo configura él. Y esto es importante. Crear el servicio de Kubernetes es gratuito. Por eso no te cobran. Por lo que te cobran es por los nodos que utilices. Entonces, puedes tener uno, dos, tres nodos. Por defecto te crea estos tres nodos. Y aquí también es el tamaño de la imagen que te va a crear cada nodo. Esto aquí, por ejemplo, está creando uno de ochenta y pico pavos. Podemos crear uno más normalito. Porque, daos cuenta, y más para hacer una demo, aquí ya podéis crear uno que se adapte a todo lo que queráis. Por el Storage, por el IOPL, por la RAM que tenga, por la CPU. Eso ya al gusto del consumidor. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que esto, estos treinta coma doce euros, es por nodo. ¿Vale? Entonces, si tenemos tres nodos, pues esos treinta por tres. Si tenemos un nodo, pues serían treinta, dos, sesenta, tres, noventa. ¿Vale? Eso es importante. Y, por supuesto, esto luego puede escalar a más nodos, a menos nodos. Eso ya, como ya digo, al gusto del consumidor. Entonces, si le damos a Next, veríamos el escalado. Para que esté el escalado activado, pues tenemos que darle a Enable. ¿Vale? Para que podamos crear más nodos automáticamente. Como podéis ver aquí, VMScale está requerido para siguientes escenarios. ¿Vale? El autoscaling y el multipleno de Pulse. ¿Vale? Nos lo dice aquí. Yo, en principio, no es un escenario que vaya a trabajar. El de autoscalado, yo tengo mis tres nodos y no necesito más. ¿Vale? Luego, la autentificación. Pues nada, esto lo dejamos como está. El networking, lo dejamos como está. El monitoring. Pues si queremos monitorizar dentro de nuestros contenedores, pues le diríamos que sí y si no, pues le diríamos que no. ¿Vale? Eso como vosotros queráis. ¿Vale? Y si queremos ponerle algún tag para identificar el clúster y review and create. Le daríamos aquí. Aquí hace las validaciones para ver si nos hemos dejado algo, pues si nos falta algún nombre, si algún nombre no cumple con los estándares que pide, pues lo que sea. ¿Vale? Lo que necesite para crear el clúster de Kubernetes. Esto puede tardar un poco. Normalmente no es mucho. Ahora lo veréis. Y aquí tendríamos validación pasada. ¿Vale? Pues nada, una vez que pasara la validación, le damos a create. También podemos darle aquí, recordar, a download a template for automation. Que eso significa que se baja una template en RM, pues por si queremos generar más infraestructura idéntica a esta, pues lanzando una template a RM se nos crearía un AKS con esta configuración. ¿Vale? Entonces si le damos a create, pues empezará a submit en el deployment y esto sí que va a tardar un ratito. No sé, 10 minutos o por ahí. Ahora mismo os digo. ¿Vale? Os dais cuenta, el deployment está underway y luego vamos a ver aquí en duration lo que tarda. Lo que tarda. ¿Vale? Yo en principio voy a pausar el vídeo. Bueno, ya se ha creado el clúster de Kubernetes. Como podéis ver en unos 10 minutos. Un poquito menos. 9 minutos, 23 segundos. Muy bien, ahora si vamos al resource. ¿Vale? Podremos ver que está nuestro clúster de Kubernetes. Aquí, ¿vale? Este es la dirección de nuestra API y pues que tiene un total de 6 cores y 12 de memoria. ¿Por qué? Porque tengo 3 nodos con cada nodo con 2 cores y con 4 de memoria. Si vamos a nuestros recursos, a los resource group y entramos dentro de aquí de AKS, por un lado vemos aquí nuestro clúster de Kubernetes que es donde hemos ido cuando hemos pulsado. Y por otro lado tenemos esto que nos ha creado. El MC lo ha llamado así. Esto no se puede cambiarlo. Ahora lo puedo renombrar, creo. Vamos a ver. No, pues no se puede renombrar. Y le crea el nombre. ¿Vale? O sea, le crea el recurso y monta todo lo necesario. Si os dais cuenta, son máquinas, máquinas virtuales. Son una máquina virtual por nodo. Una máquina virtual 2 y 3. Con sus network interface y con su pool de disponibilidad y su network security group. Es como y su disco. ¿Vale? Y sus 3 discos. ¿Vale? Realmente son 3 máquinas virtuales. Por eso os he dicho que pagáis por 3. 4 nodos por 4. 5 nodos, pues monta 5 máquinas, etc. Normalmente Kubernetes suele usar una máquina como master y las otras para montar sus nodos. Aunque si solo tienes una, lo haces la misma. ¿Vale? Para que lo sepáis. Entonces, si ya tenemos, hemos visto que en este grupo de recursos nos monta toda la máquina, toda la infraestructura que necesita Kubernetes. Y en el otro nos monta el Kubernetes service, pues ya veríamos, ya hemos visto lo que monta cuando monta una KS. Por supuesto, al ser una máquina y al pagar por uso, si entramos dentro de cada máquina y le diéramos a stop, no pagaremos nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se paga por uso. Y si las máquinas están apagadas, pues no se paga. ¿Vale? Más que nada. Tengo un vídeo por ahí de cómo apagar y encender máquinas virtuales automáticamente. Pues eso os puede ayudar a lo mejor a reducir costes si tenéis vuestro clúster de Kubernetes. Y solamente queréis que se use y esté enchufado en unas determinadas horas. Y nada más. En este vídeo hemos visto cómo montar un servicio de AKS en Azure. Habéis visto que es súper sencillo y con cuatro clics tenemos nuestro clúster de Kubernetes totalmente operativo y funcional. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.